Lo que seas, de cualquier manera, te pido no te dejes caer. El tiempo ha pasado, la guerra también, el mundo espera verte en acción. Y si no estamos juntos, dímelo, y si te sientes solo, aquí estoy. Canta, porque hay razones, canta sin más temores, canta que toda mi alma se alegre al verte llegar. Maravillosa.